Estamos acá, hay clima de festejos, ya estamos con Ezequiel Atauche, senador electo. Bueno, Ezequiel, ya se reconoció por la otra parte el que ganó, digamos, Milley. Ustedes, ¿qué pueden decir al respecto? Creo que Argentina despertó. Creo que es el momento en el cual los argentinos nos dimos cuenta que podemos tener la Argentina que merecemos. Argentina es un país tremendo que hoy tiene ganas de empezar a cambiar su historia. Cada uno de los argentinos ha votado. Esto es un país en el cual sentimos durante mucho tiempo que no teníamos la vida que merecíamos. Y hoy los jujeños, los argentinos hablaron. Y la verdad, ¿qué puedo decirte? Siento una ilusión tremenda por todo lo que viene por delante. Siento que estamos preparados. Siento que el jujeño y el argentino están preparados para todo lo bueno que se viene en Argentina. ¿Se esperaban este resultado? Los vientos de cambio, los vientos de la libertad vienen soplando hace mucho tiempo y nos vienen llevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cada vez más alto. Así que sí, por supuesto, nosotros estamos preparados para recibir todo el calor de la gente, toda la voluntad de la gente. Y ese empujón anímico que nos viene diciendo, vamos, argentinos, que podemos ser mejores. ¿Tienen planificado alguna reunión? ¿Algo después de...? ¿Reuniones? Nosotros tenemos planificado un país nuevo, nosotros tenemos planificado una reforma estatal, nosotros tenemos planificado que en el mediano y largo plazo vamos a poder darles a los argentinos un Estado distinto, una forma distinta de vida. Si tenemos planes y reuniones, tenemos miles y miles de horas de trabajo a lo que nos vamos a comprometer con los argentinos y con los jujeños. ¿Se pudieron comunicar con Javier Millet? En este momento no, yo creo que Javier Millet está a punto de salir, está a punto de salir a la tele a dar su discurso. Estamos esperando justamente que nuestro máximo referente agarre el micrófono y empiece a alinear todas las ideas y cómo el país se va a mover desde hoy en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como ustedes escuchan Mariana, Marcelo, hay un clima de festejo realmente acá en este búnker.